Carlos Carrillo Santana, diputado local, opinó que la construcción del Canal Centenario, sin lugar a dudas, vendrá a resolver a mediano plazo la problemática que enfrentan los productores del campo mexicano en la comercialización de sus productos, al que no escapa Nayarit. Porque esta es una de las formas para poder resolver la demanda que han tenido los productores de Nayarit en la baja de sus precios, en la baja de su productividad, en que no se alcanzan las cosechas que se esperan por los cambios climatológicos, por los fenómenos climatológicos, por cómo los mercados siguen moviéndose de tal manera que los productores no alcanzan los precios en sus productos como lo desean. Y creo que una alternativa es precisamente el que se tenga una infraestructura hidroagrícola que permita, por un lado, que se siga regando en aquellas superficies que ya lo hacen, pero que se rieguen todas aquellas superficies que no se está haciendo en este momento y que por lo tanto puedan tenerse dos cosechas en el año, a partir de que se tenga esta infraestructura y que se pueda contar con el agua suficiente. Hoy en día el agua para uso agrícola y para uso doméstico se está convirtiendo en un activo muy importante en cualquier parte del país y del mundo. Es decir, no se puede concebir el desarrollo pecuario, el desarrollo agrícola si no es precisamente con esta condición de tener y contar con agua suficiente. Dentro de este contexto, explicó el legislador independiente, no debe de dejar de reconocerse la importancia del canal centenario si se toma en cuenta que el agua para el uso agrícola y doméstico se está convirtiendo en un activo bastante importante en cualquier parte del país y del mundo, dado que no se puede concebir el desarrollo pecuario o desarrollo agrícola si no es precisamente con esta condición de tener y contar con agua suficiente. Por eso para Nayaride es una obra importantísima. Por otro lado, creo que al tener el uso de hidroagrícola se pueden incrementar los rendimientos que hoy en día se tienen. Si hoy en día en lo general se está obteniendo una tonelada por hectárea, en el caso del frijol o hasta menos, creo que con riego y con la nutrición suficiente se puede tener más rendimientos y eso puede ayudar al productor a que no se vea afectado con sus cosechas cuando el precio es muy bajo. Es lo mismo para los frijoleros, como para los orgueros, como para los cañeros, por ejemplo. Los cañeros pueden obtener mayores rendimientos si es que todas sus tierras y todo su cultivo pudieran tener esta infraestructura. El caso de la caña es el producto más importante que tenemos en el Estado por su superficie y creo que con agua se puede resolver el que ellos puedan incrementar esos rendimientos y por lo tanto, ante la baja de los precios, puedan tener alguna compensación. Si bien es cierto, explicó el legislador local, el Canal Centenario es parte de la solución a la problemática de comercialización que viven los productores del campo. Es necesaria y contundente la participación y el uso de esta herramienta de quienes trabajan la tierra. Definitivamente que el Canal Centenario va a ser una parte de la solución y la otra parte la van a tener los productores a la hora de organizarse porque la infraestructura es como tener un equipo agrícola en casa que si no se sabe utilizar, pues de nada sirve que se tenga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!